Lamentablemente el mundo de la farándula y en especial el mundo del doblaje, acaban de perder a un grande. Ricardo Silva perdió la vida a sus 67 años de edad. Hace un par de días se informaba que el cantante y productor estaba hospitalizado. Ricardo Silva ganó muchísima popularidad por demasiados proyectos que tuvo. Uno de los más reconocidos sin duda alguna es el anime japonés Dragon Ball, programa donde interpretó el tema musical, al igual que con su participación en el tema Impacto Rojo de Digimon. La mayoría de nosotros reconocemos esa característica voz por el tema Shala Hed Shala, donde siempre pudimos seguir las aventuras de Goku. Lamentablemente Ricardo Silva no pudo librar las complicaciones que tuvo debido a su contagio del padecimiento mundial. La Asociación Nacional de Actores en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente. La ANDA lamenta profundamente la pérdida de nuestro compañero Ricardo Silva Elizondo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Al momento en el que se dio a conocer esta triste noticia, integrantes del medio del doblaje externaron sus condolencias a la familia Silva. En su cuenta de Twitter, el locutor René García quiso escribir un tierno mensaje, el cual dice Mi Richie Boy, el alma y el corazón rotos, el cielo resplandecerá con tu voz. Para siempre me quedo con tus risas, con tus anécdotas y tu energía maravillosa. Te vamos a extrañar mucho. Entre los trabajos más reconocidos de Silva, podemos encontrar su colaboración en Digimon. Los supercampeones, Chip y Dale al rescate, Inuyasha, Gasparín, Winnie Pooh, las tortugas ninja, Hello Kitty's Paradise, los aventureros del aire y muchos más. El vínculo que tenía Silva con el mundo de los fanáticos del anime, los cómics y las caricaturas, siempre fue notable. Él era invitado habitual en las convenciones y eventos relacionados con el mundo del doblaje. Apenas este 4 de febrero, a través de su cuenta oficial, se dio a conocer que Silva estaba hospitalizado. En un principio, únicamente se trataba de un rumor. A través de este comunicado oficial, se confirmó la noticia. En Twitter se dijo que efectivamente Ricardo estaba hospitalizado, pero estable. Ricardo Silva también participó como actor de doblaje en una vasta cantidad de películas, como Scary Movie 3, Los Ángeles de Charlie al límite, Mi Simpatía, Matrix, Los Muppets y Mago de Oz. El último mensaje que se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Ricardo, era una imagen del actor de doblaje, donde se pueden leer las siguientes palabras. Quiero decirles que parto tranquilo, sin malestar, sin pendientes. Perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices. Recuérdenme y piénsenme con una sonrisa. Y con mi gran pasión por la música. No importa lo que suceda, yo estoy bien. Lalo Garza, otro afamado actor de doblaje, quiso mandar sus condolencias escribiendo el siguiente mensaje. Se me rompe el alma, el hombre de la eterna sonrisa, siempre amable, divertido, profesional, se nos adelantó. Mi querido Ricardo Silva, cantante oficial de Shala Hed Shala, te llevaré siempre aquí, aquí en mi corazón. Hoy el cielo resplandece a tu alrededor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar a esta gran leyenda. Una persona que nos dio tanta felicidad, a pesar de que en ocasiones ni siquiera sabíamos quién era él. Pero gracias a su voz, pudimos tener excelentes momentos. Nosotros te recordaremos por siempre Ricardo Silva. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.